Se llevó a cabo la gran inauguración del Bailódromo Paz Baile y Mitote en el nuevo Parque Cuitláhuac, un evento totalmente gratuito, con grupos como la Changa Jambao, Rumba Caliente, La Libertad, Macondo, las Musas Sonideras, entre muchos otros, que comenzó desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Gracias. 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 Gracias.